Huele muy bien. ¿Son las chuletas del martes? Sí, cariño. Y el guiso de patata y maíz y el estofado que nos trajo Sheila. Lo que sabes hacer con la comida de otros es increíble. Tu madre dijo que estaría aquí a las 7 de la mañana. ¿Me dejas allí de camino en mi primer día? Lo siento, no puedo. Tengo que estar en el cuartel a las 5 y media para una reunión con los federales. Hay una operación de gran calado. ¿Tan temprano? Será muy importante. En realidad, no sé mucho. Lo llevan todo muy en secreto. Ondo, mira esto. La inspectora general envía felicitaciones cuando un agente cumple 5, 10 y 20 años de servicio. Al final. 40 años, comandante Robert Hicks. Me parece increíble. Hicks juró el cargo en la policía hará exactamente 40 años mañana. Cariño, no creo que Hicks quiera darle ningún bombo a esto. ¿Qué? No hablamos de cualquier cosa. En serio, no puedes permitir que una fecha como esta pase sin pena ni gloria. Tienes razón. Avísale al equipo. Seguro que se nos ocurre algo para mañana. Gracias. De nada.